Ya es oficial, Pepe será jugador del Besiktas la próxima campaña. El central portugués ha firmado con el conjunto turco por dos temporadas más una opcional. El club compartía la instantánea de la firma en su cuenta de Twitter. Se cierra así un capítulo que prometía dar juego este verano y es que se le había relacionado con varios equipos como el Paris Saint-Germain. Finalmente su destino será Turquía. Acaba así su etapa en el Real Madrid, donde ha estado las últimas 10 temporadas y ha conseguido entre otros tres Champions League y tres títulos de liga con el conjunto blanco. Además de ser también una virtual con su selección, Portugal, con la que ganaba la Eurocopa el año pasado.